Sale pues, aquí estamos de nuevo Sus amigos, los preferidos de California Con otro corridazo que se llama El Dolin 1001 Un saludo para mi compa Freddy Un saludo para mi compa Fernando de Islas Marías Vámonos pues, vámonos Compadre Archibaldo en el volante Yo era su copiloto Y lo amos se reventó Cuando suena el celular de mi compadre Una noticia de impacto Y su padre se fugó El señor Joaquín Bulmán Era el mismo que llamaba Pidiéndolo rescatarán por favor Nos tendimos en caliente Recuerdo a la cara de Iván Archibaldo Ni él mismo se lo esperaba La noticia del millón Nadie supo que Guzmán se había fugado Y a la sombra en un mercado Cantamos al señor Un fuerte abrazo le dimos Hubieran visto a los chapitos Era el padre y el hijo y solo yo 2001 fui testigo Una historia de las tantas que he vivido Me conocen como el trébol Y con el chapo al millón Siempre traigo la camiseta bien puesta Le tengo aprecio y cariño Soy compadre de los dos De Iván y Alfredito Nos llevamos desde niño Gracias por todo su apoyo y atención Digan rana y no más brinco Música Música Se me parte el alma al pensar que mi padre está dentro de la cárcel Pero muy pronto saldrá Pero muy pronto saldrás Cuando pito y gente de Badiraguato Mis abuelos y mi madre con ansias te esperan ya Todos te tienen respeto Tus amigos aquí afuera Todos saben bien quién es Raúl Beltrán Un orgullo ser tu hijo Música Aquí va un saludo pa' toda la clica Somos varios en la fila Con Atos y Culiacán Mis respetos pa' Don David y sus muchachos Y también pa' mi cuñado Víctor es todo un galán A mis hermanos yo los quiero Unos preto y yo tu güero El rayito de la empresa es el motor Aquí andamos como hueso Música Mis primos que se la pasan de bajo Y aquí les mando un abrazo Ya me paso a retirar Se olviden que soy gente del Chapito Mi rancho es Badiraguato Mi terreno es Culiacán Tengo tíos y muy fuertes El doctor veterinario Me retiro pero pronto volveré Soy el trebol de la suerte Saludos Los preferidos Los preferidos Los preferidos CC por Antarctica Films Argentina